Y quiero ver qué piensas Qué difícil es, hoy cero romántico Enciéndete, no soy un buen básico Así no te vuelvo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrando nuestra vida de recuerdos Y es el conjunto de esta luz, mi amor Quiero que me digas que me quieres y que me llevas a extrañar Vamos, no me pides a los...